¿Qué es Marisa Remy? Gracias a ti, Marisa. Siempre es un gusto conversar. Estamos en un punto, ahorita me parece que un punto como muerto, en el que el diálogo está absolutamente imposible de realizarse. El Ejecutivo y el Congreso parecen como muy desconcertados en sus maneras de dirigir esta protesta hacia algo que dé algún resultado. Pero por otro lado hay que decirlo, la furia se ha apoderado de estas protestas y ya también perdieron todo sentido lógico. Ya no es la gente que sale a marchar en su región por esto o lo otro, sino es casi casi un afán de vamos a destruirlo todo, vamos a arrasar con todo lo que encontremos por delante. ¿Cómo se sale? No te digo, Marisa, cómo se resuelve el problema, pero cómo hacemos en este momento para por lo menos tener un escenario donde empecemos a ver las salidas con más claridad? A ver, lo primero que me gustaría mencionar es que hay las demandas o el motivo de la protesta no ha cambiado. Está en el mismo punto desde el 8 de diciembre, que es el no reconocimiento a la presidenta Boluarte, el adelanto de elecciones y en muchos la consulta para una asamblea constituyente. Esos tres puntos no se han movido. Claro, hay algunos que dicen que renuncia de la presidenta y que cierren el Congreso. Bueno, obvio que las dos cosas simultáneamente no pueden suceder, pero el sentido claro creo es de no reconocer a Dina Boluarte como presidenta y exigir un inmediato proceso electoral. Esto ha pasado antes, ¿no es cierto? Hemos tenido antes, digamos, cierre de Congreso y convocatoria a elecciones complementarias, vacancia de presidente y convocatoria a elecciones. Las personas saben lo que están pidiendo, digamos, no es la ignorancia. No, hay una demanda política y creo que esta demanda política, que es una demanda de inclusión política, es la que no hay forma, no es negociable, me parece. Por eso es que tú tienes razón, hay un diálogo de sordos porque ni las personas que se están movilizando desean cambiar su agenda, ni el Ejecutivo y el Congreso están dispuestos a conceder o a por lo menos dar signos de que se está procesando una atención a las demandas. No es una protesta social, la presidenta ha llamado a las personas que se movilizan a una conversación sobre temas sociales, no es una protesta social. Y creo que en las regiones hace tiempo que hay esta preocupación, este descontento con la situación en la que se encuentran en relación al Estado, ¿no? Creo que la descentralización no cambió el centralismo y eso es lo que sienten las personas, las decisiones se toman en contraparte, las vidas de ellos dependen no de sus autoridades, no de lo que ellos eligen, etc. Y estamos entonces en una... y hace tiempo que está, digamos, esta demanda por cambiemos las cosas en las regiones. Hay como varios enfoques que me parecen, me parece, Marcia, nos puedes ayudar a clarificar, que no ayudan, ¿no? Primero decir es imposible que la señora Boluarte se vaya, un discurso de Lima que queremos que la señora Boluarte se quede, cuando esos mismos que hoy piden que la señora Boluarte se quede, pedían hace ocho meses que Castillo saliera de cualquier manera y en cualquier momento. Entonces, claro, a la gente que quiere que Boluarte se vaya le dicen, no, Boluarte no se puede ir, pero perdón, tú no estabas pidiendo que Castillo se quedara hace unos meses. Yo he escuchado a alguna de las personas que protestan una explicación que no me parece desechable, que dicen cuando se quiere se puede, ¿no? Porque además lo han visto en los últimos años. Entonces, ¿cuál debiera ser la señal del gobierno? Porque por un lado la señora Boluarte dice, sí, no se preocupe, yo me voy a ir, pero es como que por ahí pasa el discurso y continúa. ¿Se debería reforzar el hecho de que se está trabajando para que se haga una transición democrática? Me parece que debiera quedar más claro que efectivamente el Congreso y el Ejecutivo están escuchando esta demanda de elecciones adelantadas. Entre las cosas que se dicen y en las que la gente misma que las dice no cree, a mí me sorprende cuando dicen, pero sí, nosotros hemos llamado elecciones en abril porque el jurado y la OMP dijeron que no se podía antes. El día que se vota la ley de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, las instituciones electorales mandan una carta al Congreso diciendo que las elecciones pueden ser en octubre y se puede hacer la transferencia de este año. Esta carta la mandaron, a pesar de lo cual el Congreso alarga la situación. Entonces, sí es posible y como digo, la gente sabe que es posible, ¿no es cierto? O sea, cuando sube en la transición anterior el presidente Sasti, inmediatamente se llama a elecciones y en seis meses se hace el proceso electoral y tres meses después, en fin, hay elecciones. En nueve meses hay un nuevo presidente. Entonces, sí existe la experiencia de esto. La necesidad de reformas es algo que la población no lo cree, no confía en que este Congreso, no me acuerdo cuánto es el último encuesta del IEP, un Congreso que tiene menos de 15... 80 y tantos, 88% de separación me parece, o sea, el 80% para arriba de todas maneras, ¿no? Quiere cambiar la dinámica electoral, no lo va a hacer, no puede ser, no tiene la confianza de la población, ¿no? Entonces, sí, creo que se necesita decir, no, sí, vamos a hacerlo ya y hacer la computatoria lo antes posible, ¿no? Ahora, esto es lo que pasa... Sí, por favor, Marisa, no te interrumpo. No, disculpame. El adelanto de la nueva... De la legislatura. La legislatura es un buen dato, pero vamos a ver qué cosa aprueba en esa nueva legislatura. Aparentemente no podría ser otra cosa que abrir, porque ya está aprobado así. Entonces, quizás, más bien, hay que cambiar eso y tener una primera aprobación de adelanto a octubre y ahí sí, inmediatamente, hacer la nueva legislatura. Si es que se quiere responder a esto, porque yo no logro imaginar, no sé, tu Patricia, continuar en esta situación un año y medio más. Así es. No, es insostenible, Marisa, es insostenible, porque estamos llevando de uno y otro lado la situación a un punto de no retorno. Y eso nos va a llevar a, no el corto plazo, que por supuesto van a ser más vidas, más infraestructura destruida, más gente, más vidas perdidas, más gente con su economía paralizada, si no las consecuencias, y eso creo que no estamos viendo nuestra clase política claramente, no lo ve, a largo plazo, en cómo ese descontento se va a canalizar en próximos liderazgos políticos, en próximas votaciones. Puede ser nefasto. Esto puede entronizar al peor de todos los líderes, ¿no? Sin duda. Cuando, digamos, la primera respuesta a una protesta es una represión muy dura, los que se consolidan, los que se validan, son los liderazgos más conflictivos. Cuando no tienes inmediatamente una apertura, pero qué pasa, vamos a conversar, no sé yo, no hay forma de que liderazgos más democráticos, más abiertos, se consoliden, porque la gente los vota. Así es. Entonces, tampoco la forma es, vamos a dialogar, pero otra agenda. Eso no tiene sentido. Tampoco creo que tiene mucho sentido decirle a las personas, mira, yo hablo contigo de saneamiento, puentes y cosecha de agua. De eso estamos dispuestos a conversar. Entonces, es como no reconocer, es como decirle, bueno, te hablo como pobre, pobre en el Estado, y no te hablo como ciudadano, como una opción política. Así es. Además, es un ninguneo, ¿no? O sea, tu demanda me parece una tontera y no la voy a atender. Incluso en el dialogar con respecto de una demanda no quiere decir que al final le vas a dar la razón. Quiere decir que vas a escuchar, vas a proponer, vas a decir no se puede, si se puede, hagamos que se pueda. O sea, hay, yo no encuentro desde el lado del gobierno, de la institucionalidad, alguien capaz de llevar adelante ese proceso. Pero, ¿qué pasa al frente, Marisa? Porque claramente lo que hemos visto es un copamiento del laberinto, ¿no es cierto? Opacando a voces que probablemente en su momento podrían haber servido como vehículos de diálogo. A hoy día se le sataniza al gobernador de Puno. Yo hablé con el gobernador regional de Puno antes de que esto llegara a niveles inmanejables y era claramente un hombre sensato. Es claramente un hombre sensato que, claro, él dice, oigan, yo me tengo que quedar acá cuatro años. O sea, si yo quemo mi liderazgo en 15 días, a mí me van a perseguir y me van a sacar del puesto. Y tiene todo el derecho del mundo de defender su institucionalidad también. Él también tiene que defender su propia institucionalidad. La pregunta es, ¿qué debe hacerse del otro lado? Porque de este lado, en fin, hay instituciones, miramos el trabajo, lo evaluamos. El frente, o sea, los peruanos que se han puesto al frente con sus demandas, se han convertido en una suerte de masa, ¿no? En la que no se puede identificar actores. Eso me parece muy complicado, Marisa. Es muy complicado, porque incluso como que se niega la presencia de liderazgos, etcétera. Bueno, esto depende, ¿no? Hay algunas regiones donde la movilización ha estado muy claramente organizada. Ha sido mucho menos conflictiva por organizaciones sociales. La convención, por ejemplo, ¿no? Ahí están las cooperativas y tal. Hay una cosa muy fuerte. Ahora, hay instituciones que no es que están convocando el paro, pero que sí creo que son reconocidas por las personas que se están movilizando. Conveagro, CGTP, todos están apoyando las demandas de los que protestan. Tanto Conveagro, que ha hecho una carta, como la CGTP, o esa Asamblea de los Pueblos, efectivamente están pidiendo la salida de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esas son instituciones con las que se puede hablar. No sé si los han citado, no sé si ha habido algún intento de conversación con estas instituciones. Conveagro, desgraciadamente, o sea, ha sacado una carta cuando han matado a un dirigente campesino, ¿no? La persona que murió en Cusco era un dirigente campesino de Anta, aparentemente un excelente dirigente, un líder de su comunidad, ¿no? Claro, si empiezan a ver estas cosas, se radicaliza mucho el movimiento. Pero sí, hay estos actores, están efectivamente los gobiernos regionales. Pero, claro, el punto es si se quiere o no se quiere tener la discusión política, la discusión de la demanda política. Y es lo que no se quiere, me parece. De acuerdo, a mí me parece que además hay voces muy fuertes que no, que te dicen, no, diálogo no, ¿para qué vas a dialogar con ellos? A mí lo que me pregunto es, entonces, ¿qué están proponiendo? Entonces, mejor los bombardeamos, pues, ¿no? O sea, si esa es la salida, ¿para qué estamos gastando? Vale, ya pues, tírenles una bomba del aire y si ese es lo que quieren. Porque esa salida es tan irracional como vamos a arrasar con Lima. Las dos propuestas son absolutamente demenciales, por decirlo de alguna manera. Y ahí quería preguntarte, Marisa, esta última pregunta en términos de... Yo te voy a confesar y lo digo a título personal, ya estoy como desconcertada. O sea, te digo claro que no se debe hacer, no sé cómo se debe hacer lo que se necesita. Hay gente que se queja de que se les impide el derecho a la protesta y que no se les deja llegar a Lima. ¿Es un atentado contra los derechos de quienes protestan decirle disculpe, señores, estamos en estado de emergencia, regrese usted por donde vino, no se puede desplazar libremente por el país porque es una de las condiciones del estado de emergencia? Es decir, ¿se tiene que actuar con una actitud, sí, que puede ser represiva, pero que no es violenta en este momento específico para calmar los ánimos? No creo que impedir que las personas vengan a Lima calmen los ánimos. De acuerdo. Este, lo que, digamos, hemos llegado a un punto muy delicado. Creo que impedir el paso en las carreteras, es cierto que el estado de emergencia permite esta, digamos, no mantiene la libre circulación, pero que exista un estado de emergencia no quiere decir que las personas sientan que es su derecho. Eso está claro, sí. Una primera cosa. La segunda es que, digamos, creo que las personas sienten que mientras las manifestaciones sigan desarrollándose en las regiones, pueden salir, no sé, 50, 60 mil personas como en Juliaca cuando fueron a enterrar a sus muertos, que fue una cosa dolorosísima, ¿no? Dolorosísima, además, ¿no? Y me gustaría hacer un apunte, Marisa, y que da cuenta de que los que protestan no son terroristas con bombas, es gente dolida, ¿no?, por lo que le pasa a su vecino, a su amigo, y que también han salido a protestar y no se quieren morir en una protesta, ¿no? Así es. Entonces, digamos, yo creo que lo que sucede es que, digamos, los que protestan sienten que como no pasa nada, tienen 41 muertos por protesta, hay además 7, 8, en fin, pero 41 muertos en las protestas, no pasa nada, 700 heridos, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, escala a nos tienen que ver, y esa es la movilización a Lima. No es, perdón, no creo que sea a destruir Lima, sino a hacer evidente en Lima la protesta. Digamos, hay una sensación de, no solamente Lima como centro del poder, es, digamos, hacerse visible a la presidenta, al Congreso, etc., va a haber pleitos, por seguro, para intentar entrar a la avenida bancaria, en fin, va a ser una cosa muy fuerte, ¿no? Pero además hay esta sensación de que la población de Lima no está apoyando, y esta sensación de una distancia, no solamente con el gobierno en Lima, sino con la forma como la mayoría en la población de Lima piensa, creo que es algo que se vive con mucha, muy duramente en las regiones, ¿no? Yo siempre recuerdo esa elección del 2006, en que prácticamente todo el país vota por Ollanta Humala y dos millones de votos de Lima, o sea, le das la presidencia a Juan García, ¿verdad? Entonces, hay esta sensación de que, como ellos están bien, no quieren que nada cambie, y entonces tienen que venir a mostrar su... Sin indignación. A ese punto... No, porque sí, hay que tratar de que esto se canalice de la forma menos conflictiva posible. De acuerdo. Hay formas en que la policía puede canalizar, actuar de manera que no estimule, digamos, actos de... De violencia. De reclamiento. De reclamiento. De acuerdo. Cantidad de veces hemos marchado, Marisa, acompañados por la policía, que nos ha flanqueado sin que nos dejara tirar ninguna piedra, que por cierto tampoco queríamos. Pero, este... Sí, creo que es un tiempo... Y tal vez sí separar a quienes claramente van con actos violentos y separarlos rápidamente de la marcha, ¿no? Son identificables, no se esconden... Nadie ha dicho que sea fácil, y acá abogaremos siempre, Marisa, porque la policía vaya lo suficientemente equipada para poder repeler eso, sin poner en riesgo su vida y sin poner en riesgo la vida del otro. Porque, ya te digo, las conversaciones que he tenido con policías, que por supuesto te cortan una mano antes de disparar contra una persona, me dicen, pero la situación es horrible, ¿no? O sea, sin bombas lacrimógenas, se te viene una turba encima, atinas a tirarle piedras, pero si ya te sientes que te van a matar, le vas a meter bala, ¿no? Y es horrible, pero te lo tienes que contar así, ¿no? Es como enfrentar el COVID sin vacunas, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, tienes que dotarte de los medios para que la policía actúe correctamente. O sea, todo el instrumental que requiere enfrentamiento a manifestaciones masivas existe y suponemos que lo tiene adecuadamente la policía y si no, en este mes pudo haberse conseguido. No lo tiene, desgraciadamente, Marisa. En eso sí hay que reconocer que los policías tienen un punto en que hay que atenderlos, porque si no los mandas bien, apropiadamente equipados, la respuesta no va a ser la apropiada tampoco. Muchísimas gracias, Marisa Rémi, con nosotros del IEP, dándonos una visión sobre lo que está pasando. Y difíciles o no, Marisa, hay que buscar salidas, porque esto no es sostenible y la salida de destruyámoslos todos o bombardemos a todos tampoco son aceptables en una sociedad. Así es. Muchas gracias, Patricia. A ti. Encantados de conversar con Marisa Rémi del Instituto de Estudios.